Vamos a ver Espejos esféricos Yo lo doy todos los años pero se me olvida Se me olvida, lo olvido Digo, esto no me va a valer nunca más Así que lo olvido Entonces todos los años lo tengo que repasar ¿Vale este mierda profesor? Hay alguno que solo dan matemáticas O solo dan... A ver cómo era esto Para esta había dos fórmulas ¿Vale? ¿Qué era? A ver si me acuerdo Yo voy a poner las letras y luego voy a ver lo que significa cada una A retribuir ¿Vale? Desarro Que yo recuerde Que yo recuerde Y la otra era esta ¿Qué quieren decir esta fórmula? Ni idea ¿Vale? Ni idea No me acuerdo No me acuerdo Que lo vamos a hacer Bueno Espera a la distancia un poco Déjame que lo pierda Déjame que lo pierda Vamos a empezar a cerrar Hago una rada A ver si me sale bien Como voy a pegar las niñas por ahí Que me va a ir todo ¿Vale? Ahí tengo el espejo Y aquí tengo Pongo lo que a mí me dé la cara Voy a poner Voy a poner el foco Luego está el centro del espejo Y el foco está a la mitad ¿Sí, hermano? Alejandro, ¿tú te acuerdas? ¿Cómo? El foco está a la mitad ¿Y qué es el foco? El mani de la foca No lo sabía ¿Y qué es el foco? ¡Hola! Luego De estas fórmulas S es La distancia A la que pongo los objetos Vamos a empezar Por el primer ejemplo Vamos a poner los objetos aquí ¿Vale? Vamos un poquito más allá Sí, sí Vamos a empezar a cerrar Si ya no vas a estar bien Y ya va a ser A ser eso grande Y ahora Según que os recordáis Se hacía una raya Que iba Primera raya Vertical Hasta tocar el espejo Y luego Pasando por el foco ¿Vale? Uno Línea Verticano Horizontal Hasta el espejo Y luego Pasando por el foco Esa es la una Y ahora Vienen naranja Y hace la otra Que era la línea Que iba Aquí está Ah, vale Antonio ¿Vas a tirar esos cachas? Pero los tapones los guardo No, ¿y eso? ¿Eh? Siempre los tapones los guardamos para la protectora de animales ¿Los tapones los caros? Sí Sí, sí Déjamelos aquí en la mesa, por favor Está ahí fuera las bolsas Pero déjame ¿Cómo era la otra línea? ¿Qué no me acuerdo, Alejandro? Por el centro y la cúmula Por el centro ¿Saben cómo gustan ustedes? El centro Una cosa así Pasando por el centro Bueno, pues aquí Así Se forma la imagen Entonces esta imagen, ¿eh? ¿Cómo es? Y aquí hay otra línea Dice Si el objeto está Bueno, vamos a poner Segunda línea Si la hemos hecho naranja Pues la hemos hecho naranja Segunda Del objeto Pasando por el centro Y se corta con el lado Y es donde se corta Y es donde se corta Y es donde se corta Entonces aquí el objeto Va a ser real Todo lo que es De aquí para acá Es real ¿Vale? Invertido Como usted le llamaba Antes a los reyes Es un invertido ¿Tú te imaginabas Andando al revés Por el techo? Invertido Menor Menor Y el compañero extraño Lleva Mi ángel menor ¿Y el mayor? Bien mayor Y el si es menor Y era de matemáticas Ya tu derivada Tu segunda derivada Es menos que cero ¿No? Los mínimos Las dos derivadas Es menos que cero ¿No? Es así para comprobarlo ¿No? Y está Entre el centro Y el enfoque ¿A qué no es tan? Yo es que no me acuerdo Cada año lo recuerdo Y cuando lo recuerdo Y digo Hostia Pues no era para tanto Era fácil ¿No? ¿Y él no? ¿Él no? Venga Siguiente Ah Tiene Ni sentido ¿Borro? Ni sentido Ahora Me gusta Esto Si yo lo coloco Me encanta decir eso Lo coloco Si yo lo coloco Al doble del centro A ver cómo está En verde Línea Hasta el espejo Pasando por el foco Y luego Lo he hecho mal Lo he hecho mal Porque esto No hace nada Bueno Lo mismo Lo que quedaría en medio No, no, no Lo que quedaría Hay que ver Sí Ya es el tipo de dos ¿No? Y la de aquí Así El Foco Centro Y el trece Y ahora pongo los estos En el centro El diecisiete Y el uno Así Y ahora la otra era Pasando por el centro ¿Cómo me queda? Real Inversión En vez de menor Es igual Y me queda En ¿Otro? ¿Otro? Y no Yo no estoy copiando Lo que viene aquí Ya no Que lo voy a poner Ya para la que tengo Si no están Si no están En forma de Número Ahora te pone ¿Para qué vale ver furgo? ¿Para qué vale ver furgo? ¿Para qué sirve? Estoy entretenido Yo estoy entretenido Porque el de aquí Es imposible Y ahí para adelante Todo lo demás Me importa mucho Pero yo me lo pase bien Vamos a ver Hemos dicho Que F es esto S es la distancia S es la primera La otra distancia No lo he dicho Pero lo estoy diciendo ahora Y es la altura Que tiene S Y prima La altura del otro Ahora vamos a ver Venga Raya Lina horizontal Hasta el espectro Uy 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 Se me vaya Primona Pero bueno Y luego la otra Uy Uy Pues no se me ha ido tan mal Está bien Está bien Se formaría así Esto es Esto es Prima Y Y Prima Dice Real Real Porque se forma a la izquierda Y mentira Pero verdad Pues Mayor Y A la izquierda La izquierda Y ahora vienen los reis Para que sí A ver Yo a mí me cebo Yo necesito saber Mó va a quedar Mó ¿Por qué es? Porque es La izquierda De 2 a la 2 a la 6 Entonces sacamos 6 Me pone El 2 El 0 El 0 ¿Vale? Cuando el 0 Eso como la prostitución Sería Si la prostitución Se va a dar Entonces Tiene El 0 Y ahora El 0 El 0 El 0 El 0 El 0 Lo ponen aquí Línea horizontal hasta el espejo y luego pasando por el foco. ¿Puedo ponerlo? Y luego en el centro los entran. No, tú haces ese. Hay más o menos. ¿Vale? Pues te imagino. Virtual. Poner forma a la derecha. Pon aquí. Mayor. Y... Poner igual orientación. Es decir, no hay un vestido. Hay nada. ¿Vale? Primero ya le hacemos un problemita. Ya podía hacerlo. No. 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 No.